A través de Anime Onegai, disfruta de... Geekkeando sin límite. Un espacio con temas de interés y las novedades del universo geek y pop como anime, videojuegos, música, cine y más. Queremos decirle que hay cosas muy importantes que están pasando ya. Y es hora de darle la bienvenida a un nuevo anime, donde conoceremos a Toraco. ¡Buenos días, amigos! Un estudiante que guarda un gran secreto. Es imposible que alguien me descubra. Hasta que conozca a una nueva alumna con astas. Hola, ¿qué tal? Soy Noko Shikanoko. ¿Me pueden decir Noko Tan? Pero esto no es lo único extraño. Su nariz de venado puede olfatear el pasado de Toraco. Mi amiga Noko Tan es un ciervo. ¡Es un ciervo! Estreno 14 de septiembre a partir de las 22 horas. Solo por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!